Que se resbalde, dije yo, no hombre. Mira, ahí va, mira. ¿En cuánto tiempo más o menos están? Que se resbala unos 40 minutos. Porque se fríen, ahorita están hirviendo, deshidratándose. Después ya se fríen. Se fríen, eso por la manchiquita. Y con una salsita, cebolla, cilantro, limón, y va para dentro el taco. Esto lo venden muchos, ¿sabes dónde? Allá en Querétaro y en Hidalgo. No, estos son esperseños y chicharrones de res. Y le avientan hasta la pancita, el menudo. Ahí se lo avientan. Y tripas. No se hace agua la boca. Chicharrones de res. Y luego, me las vuelan. Para romper la dieta. Un poquito. Ahora que no he visto para ir caminando, a veces se hubiera bajado un quilo o dos, ¿no? Claro. Pero ya lo recuperé porque la mañana comí menudo también. Ah, pues sí, José estaba picando la leche de menudo. Sí. ¿Ves que es su secreto de él? ¿Sabes cuál es para durar? Ser mandilón. Sí, no, pues. Somos de los mismos, pues. Dice, no, dice, todos mis amigos que no fueron mandilones, ya no tienen vieja. No, pues no tienen. ¿Tan solos? Yo sí tengo. Pues soy mandilón. ¿Este tú estás diciendo que es el secreto? Es el secreto, pero el secreto 100%. Confirmado. José, tendrás mucha razón, José. Sí. Camarada. Déjale, pregúntale. ¿Tú eres casado o soltero? Casado. Entonces eres mandilón. Porque es el secreto. Es el secreto. Para que tú dures, tienes que ser mandilón. Sí, pues. Ya lo decía yo. Tienes que dar la última palabra. Sí. Sí, mi amor. Ustedes reconocen que también son mandilones. Pues mira, ¿para dónde me hago? Sí, la verdad. Sí. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué creen que yo estoy solo? Porque muchas han querido domar este potro, pero no me dejaron. Bien chingado. No, no me dejaron. No, no me dejaron. No, no.